...y ayudar a los padres. Comienza hoy en Andalucía el periodo de matriculación para los nuevos alumnos, es decir, a los niños que, bueno, pues tienen ya tres añitos. Pues si son aquellos que van a ir por primera vez al colegio, si están buscando colegio para matricular a sus hijos por primera vez, tengan en cuenta que hoy se abre el plazo y que se hace con nuevos criterios. La Junta de Andalucía quiere poner cotos a los padres infractores, es decir, a los que mienten a la hora de solicitar la matrícula de sus hijos. Pues vamos a conocer en este vídeo la nueva normativa sobre admisión de alumnos en centros e institutos públicos en nuestra tierra, en Andalucía. Entra en vigor el nuevo decreto de regulación de criterios y procedimiento de admisión del alumnado para colegios e institutos públicos andaluces. Entre las novedades hay que destacar la escolarización pública única, que permite a las familias reservar plaza en una sola vez para todos los centros donde va a matricular a los hijos a lo largo de su vida escolar. Para los alumnos con necesidades específicas, el decreto reserva tres plazas por clase en cada colegio e instituto. Si se trata de alumnos que requieran cuidados muy específicos, la consejería ofrecerá a las familias una plaza en el centro educativo más adecuado. El decreto garantiza la igualdad con nuevos baremos, aumenta de 13 a 16 puntos la existencia de algún hermano ya matriculado en el centro, se incrementa un punto la valoración de que el padre o la madre trabaje en el colegio, y pasa de 10 a 14 puntos la baremación por domicilio familiar. En caso de fraude, los padres perderán todos los derechos de prioridad del centro solicitado. Otras novedades del decreto se completan con diversas disposiciones dirigidas a simplificar trámites. En las solicitudes ya no será necesario aportar algunos documentos que pueden recibir ya directamente la Administración andaluza. María, ¿qué? Pues nada, creo, sinceramente, que se ha mejorado enormemente la normativa en el proceso de escolarización, ya no va a pasar lo que sucedía antes, que había niños, porque eso ha pasado, que estaban en un colegio y los hermanos en otro, y además adquiere especial importancia el hecho de que el niño vive muy cerca, muy cerca. Cerca de la casa, no del trabajo de los padres. Y luego también una cosa maravillosa, el tema de la administración telemática. Llevamos desde el año 1992, con la ley del procedimiento administrativo, que avalaba que los datos que pudiera obtener la Administración por sí misma no los tuviera que presentar el particular, y ahora esto se va a dar. Lo que tendrá que firmar posiblemente el particular es una autorización, porque son datos personales y hay que atender siempre a la ley de protección de datos. Sí, pero yo tengo una duda, María, hasta ahora si se pillaba a los padres mintiendo en la solicitud para conseguir más puntos, se les quitaban los puntos que conseguían de más. Ahora dice la nueva normativa que se van a quitar todos. O sea, que si yo miento, ya no tengo colegio para mi hijo. Dame, a ver, exactamente. Si tú mientes, no significa que tú no vas a tener colegio para tu niño. Se te van a quitar todos los puntos que tienes, pero eso sí, tú tienes un derecho a que se escolarice a tu hijo. Lo que pasa es que no se le va a escolarizar en el colegio que tú quieres, sino en el colegio que quede en plaza. Y si el resto de los hermanos sí está en el colegio que yo quiero... Pero es que eso entonces no te va a pasar. Es que entonces no tienes que falsificar. No tienes por qué mentir, claro. Porque tus propios hijos van a tirar de su hermano. Cuando tienes los hermanos hay puntos suficientes. Yo que tengo a tres hijas en el mismo colegio, ese proceso no me lo sé también como madre. Yo me lo sé como madre, no como experta. Pero es verdad que los hermanos tiran. Entonces, una vez que entra el primero y el primero mete cabeza, tú tienes una puntuación extra por tener hermanos en el colegio. No vea la de puntos que tú tendrías ahora, Adela, porque cada niño da 16 puntos, así que imaginaos, Adela la que tiene más puntos del colegio. Bueno, me alegro mucho porque esto hace que todo se normalice y se ayuden a los padres que de verdad no tienen que andar poniendo eso, es juego limpio, y más cuando se trata de escolarizar a una criatura. No tienes que poner el domicilio de tu madre porque ya es el tuyo. No mientas porque se te va a ayudar. Gracias.